Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos y en mi reloj las horas no terminan más ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás y en una estación te lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? En t'affermant de trop petit pour tes idées Pour la petite de tes grands yeux écarquillés sur l'infini Tu es prisonnière de ta maison, de ma maison, de tes parents, de mes parents, de cet adulte qui le dit qu'il a razón Y en t'affermant, todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás Y en una estación te lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Y en una ocasión te lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?